Una serie de acciones conjuntas de la Gobernación de Nariño y la Fiscalía General de la Nación facilitarán hacer claridad sobre la pertenencia de los restos mortales que se encuentran en una fosa común en la zona del Diviso. Donde a través de las investigaciones y los datos que se tienen se espera la recuperación de 30 o 40 cuerpos. Esperaremos que avance el proceso, lo haremos conjuntamente con la Fiscalía, con la Unidad Departamental de Desaparecidos. También en el cementerio de Ipiales se desarrollará una intervención frente a la cifra de más de 150 cuerpos de personas inhumadas como NN. Tenemos el reporte de los Ipiales, 158 cuerpos como se lo mencionaba, y el tema de Junín, que es algo que ya tiene muchos años y nosotros en este momento hemos tomado ya la decisión de avanzar en el proceso de recuperar esos cuerpos y poderle dar una tranquilidad a las familias que tanto lo piden.